Yando es Radio Albacete Bueno, pues la actualidad política viene repleta, pero repleta, repleta porque hay que ver cómo está el patio en este momento, Fernando, madre mía Pero, pero es que... Bueno, 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 María Mira, anoche, sepan ustedes que Fernando y yo era un no parar de mensajes porque estábamos, bueno, alucinando pero es que la de reacciones que han venido después, comentarios e incluso el propio presidente de Castilla-La Mancha que ayer se manifestaba en la red social X y acaba de hacer unas declaraciones que acaban de llegar a la redacción en estos momentos en el que se les pregunta incluso le preguntan a Pagen, es que creo que no te da tiempo a verlo que si era un llamado a atención como si era falta de cariño por parte del propio votante del Partido Socialista o del propio Partido Socialista como una llamada de atención en esa parte Pagen asegura que no que cree que hay líneas que no se deben cruzar, etc. Y es lo que acaba de comentar a la prensa en este momento lo acaban de enviar ahora mismo desde la Junta de Comunidades Él cree que no hay gato encerrado es lo que ha dicho textualmente ¿Nosotros qué opinamos, Fernando? Bueno, yo lo primero que opino es que la primera vez que le echa un pequeño cable paje a Sánchez desde que recuerdo con lo cual, oye, pues me parece que no está mal del todo sobre todo por la anomalía que puede estar suponiendo ese cable que le echa paje a su contrincante más directo como es Sánchez, ¿no? Bueno, yo creo, María, en primer lugar creo que le hemos dado muchas vueltas durante estas últimas horas a esta noticia bomba que tuvimos ahí yo creo que directamente el presidente del gobierno pues ha petado, como se suele decir vulgarmente ha llegado un momento en el que, bueno pues le ha podido la situación yo creo que la situación política lleva mucho tiempo haciendo cosas que le están procurando críticas feroces permanentes, muy merecidas seguramente y tal, y entonces al trascender al ámbito familiar, que ya sabemos perfectamente que en la política cuando no se puede con alguien directamente se va al entorno eso ha pasado muchas veces y el PSOE sabe utilizarlo también muy bien con lo cual no le deben extrañar al señor Sánchez que en un momento dado pues esté aprovechando la circunstancia familiar que afecta directamente a su mujer para directamente ir al acoso de río hay una cosa que yo entiendo que en un momento dado él como a nivel humano pueda decir hasta que hemos llegado porque está salpicando a mi entorno familiar él piensa que es injusto él piensa que no hay fondo de la cuestión yo también pienso que seguramente estas acusaciones contra su mujer no van a ir realmente a ningún sitio yo creo que es una cosa como muy buscada si te das cuenta todo coincide con el tema del marido de Ayuso perdón, de la pareja de Ayuso bueno, es como una cosa un poco buscada un poco forzada pero realmente yo creo que a este señor se la ha juntado todo se la ha juntado la presión que lleva en los últimos meses a nivel político y la presión familiar lo que no me cuadra María y lo que creo que no es serio es que el presidente del gobierno de un país como España que es un país serio a pesar de lo que muchas veces decimos nuestro país es un país serio con una democracia muy asentada en la que la gente creo que incluso por muchas críticas que hagamos la política funciona más o menos de forma llevadera se permite el lujo de salir diciendo me voy cinco días me lo pienso y luego vuelvo vamos a ver esto no puede ser así esto no puede ser así o sea aquí no se puede tomar un llamado de atención siendo presidente del gobierno que no se nos olvide vamos a ver yo entiendo que yo creo me gusta siempre poner en el plano humano antes de nada somos personas naturalmente pero hombre hay cargos que en el cargo nunca mejor dicho y la responsabilidad llegan a esta presión yo si ayer sale el presidente Sánchez y Dimite me hubiera parecido una relación dentro de lo que estamos comentando bastante lógica bastante coherente y oye alabable un momento dado no estoy de acuerdo y me voy pero esto de me voy cinco días me lo pienso con qué cara va a volver el lunes qué está buscando realmente con esa reacción qué está buscando apoyos apoyos de quién de los suyos de los otros piensa que cuatro llamadas telefónicas incluido por ejemplo a este medio capote de paje le pueden servir para coger fuerza y continuar siendo presidente del gobierno quiere ver si el votado o sea el votante socialista lo apoya o no lo apoya realmente en todo esto quiere movilizar a su a su tanto a los equipos como a las personas con cargo dentro del partido y al votante si lo quiere movilizar está claro sí sí seguramente seguramente entonces esa movilización de la que hablas que estoy completamente de acuerdo contigo que es uno de los objetivos de esta de esta iba a decir maniobra no es ni maniobra creo que es suceso creo que no es que es un suceso porque este señor ayer reaccionó a una forma en el que buscó una salida hacia adelante de aquella manera y bueno pues se ha plantado nos ha metido en esa situación a todos en las que tal entonces pero ese apoyo ¿qué son? 5 llamadas 250.000 llamadas 2 millones de llamadas quiero decir ¿cómo se muestra ese apoyo María? a nivel interno a nivel varones a nivel votantes a nivel calle Los varones han opilado ya a todos o sea aquí y su equipo de ministros o sea todo el mundo todas las ejecutivas además de todas las comunidades autónomas todo el mundo ya ha hablado Están cerrando filas como es natural que es lo que buscaba un poquito entonces pero claro yo a lo que voy es que después de estos 5 días tú imaginas tenemos dos posibilidades que solamente Sánchez sabe aparte tenemos una información de que solamente él sabe lo que va a hacer imagino que él su mujer y 4 personas muy cercanas a él o igual cambios vienen estos días hay dos posibilidades una que continúe ¿con qué cara va a continuar el presidente del gobierno? o sea ¿cómo se va a legitimar de nuevo él mismo para volver el lunes y decir oye mira que al final me lo he pensado me veo con fuerza y voy a continuar? esto tiene unas consecuencias naturalmente naturalmente el rey de la resiliencia una persona que ha sido de hierro a nivel político ¿con qué cara vuelve el lunes y dice que continúa si hace 4 días se veía incapaz para ello? María me plantea muchas dudas pierde credibilidad sin duda por supuesto Fernando sobre todo por esa fuerza que se le presuponía se hablaba siempre de esa capacidad de resiliencia de aguantarlo todo este señor ha aguantado todo dentro de su partido fuera de su partido un COVID guerras lo que te dé la gana María es un superviviente nato ya no lo es a ojos de un montón de gente que lo veíamos así una de sus grandes virtudes era esa capacidad de resistir con qué cara viene el lunes y dice voy a continuar si se va evidentemente creo que muchos lo entenderemos el panorama que se nos queda se nos queda así como cualquier cosa o sea vamos a ver eso ya es otra cuestión a partir de lunes hablaremos de eso de que si se va cómo afrontamos en la política de este país en qué estado queda y cómo afrontamos el futuro de este país en un momento tan complicado como el que estamos pasando y por cierto yo creo que los que están muertos de miedo son sus socios naturalmente sobre todo Puigdemont Hombre es que ahora mismo si él ya entonces no está ¿qué va a pasar después? Bueno claro es que claro ¿Quién se queda de presidente o presidenta de España? ¿Tendrían que hacer primarias dentro del PSOE? ¿Vamos a elecciones? ¿Quién puede asumir la presidencia? Seguiría en principio bueno hay muchas posibilidades naturalmente son otras opiniones podría seguir la vicepresidenta primera que es María Jesús naturalmente podría aguantar hasta mayo que es donde se podrían convocar elecciones porque sabes que hasta que pasa un año hasta el 31 de mayo no se podrían convocar elecciones o una moción de confianza o no lo se María la situación yo creo que ahora mismo es muy complicado ¿Y para hacer elecciones o sea repetir elecciones pero tienen que tener un candidato también que se presente al PSOE ¿tendrían que hacer primarias o ya en este caso se podría nombrar un nuevo presidente? Yo creo que aquí el que se está frotando las manos es el presidente Paje no tengo la menor de las dudas es su oportunidad María yo creo que no sé él ha dicho muchas veces que no que él no quería ser presidente de España es verdad ha sido preguntado una sonrisa malévola bueno él decía que no hasta que diga que sí quiero decir en política tenemos esa capacidad ¿no? de donde dije digo 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 ¿no? vamos a ver pues te voy a decir una cosa y con todo lo que ha pasado con Pedro Sánchez y todos los acuerdos a los que ha llegado y los socios de políticos etcétera ese toro hay que torearlo después y si de verdad imagínate que se presenta Emiliano García Paje que se está mostrando contrario a todo lo que está pasando ¿cómo lidiaría? ¿ahora? el problema lo van a tener seguramente seguramente más los socios que Paje en el caso de que se postule como presidente del gobierno pero cuidado porque a lo mejor siendo Paje el candidato a presidencia del gobierno no necesita de esos pactos amigo amigo es que todo puede ser es que sorpresas te da la vida sorpresas te da la vida que no hayas sido de esa vida que fue en el rayo cuando dijimos que Paje quería ser presidente del gobierno hace ya 5 o 6 años sí, sí, exacto y lo seguimos diciendo y en las tertulias y en todo y lo pensamos todos gracias querido un abrazo hasta luego la una mediodía en Canarias es radio